Recientemente leyendo acabo de caer en la cuenta que el cassette acaba de cumplir 60 años de estar en el mercado de la música a pesar que esta tecnología de grabación y de reproducción del formato audio a pesar que esta tecnología de grabación y de reproducción se comenzó a desarrollar en 1962 por la compañía Philips, una compañía de Países Bajos, una compañía neerlandesa y luego en los Estados Unidos se comenzó a popularizar en 1964 es decir, son 60 años de tener los cassettes entre nosotros bueno, este formato se hizo popular porque era más moderno que tener el disco de vinilo aunque ya la discusión sobre cuál formato es mejor, ya está, no vamos a hablar de eso pero el cassette, por lo menos en estas latitudes, Latinoamérica, el caso de El Salvador el cassette fue muy popular se hizo, digamos que, no podría decir que en todas, pero casi en todas las casas había cassettes sonando las canciones favoritas, las canciones de moda y bueno, yo aquí tengo cuatro ejemplares este cassette que es Barón Rojo, este cassette que es Metallica este cassette que es Iron Maiden y este cassette que es también Metallica cabe destacar, para quienes no sepan, que el cassette tiene dos caras la cara A y la cara B bueno, hay cassettes que tienen 60 minutos y hay cassettes que tienen 120, o sea, 60 minutos por cada cara ahora bien, es una cinta la que recorre el cassette pero quizás no vamos a hablar de la tecnología del cassette más bien quiero que sepamos algunas cositas, verdad el cassette pues se presentaba de esta manera y curiosamente también incorporaba el librito de las canciones bueno, este es un libro grande donde están las letras, algunas fotografías y menciono Philips creó, esta compañía de música creó también la disquera o la compañía así discográfica Polygram esta es una versión de Polygram para México muy curiosamente las letras las letras muy curiosamente las letras de estas canciones vienen al español ese es el cassette de Metallica pero bueno, también estaban los cassettes de Electra que eran un poquito más lujosos más detallados las presentaciones la cinta electromagnética pues por supuesto funciona de tal manera que en el reproductor tiene que haber un receptor también electromagnético que hace o produce el sonido pero una de las cosas curiosas del cassette es que teníamos el cassette y por un lado un bolígrafo ¿para qué servía esto? pues bueno ¿para qué servía esto? pues bueno introducías el bolígrafo y podías rebobinar tu cassette de forma manual además en estos dos agujeros que están acá se quebraban para que el cassette no pudiera ser grabado sobre la grabación original y no perder pues lo que ya estaba grabado pero para poder grabarlo una vez que se quebraban estos huequitos pues se le podía poner aquí una cinta adhesiva un tape y el cassette volvía a estar digamos que listo para la grabación ahora se popularizó bastante porque lamentablemente para las compañías y para los artistas el cassette facilitaba la piratería se grababa de hecho o sea los equipos de reproducción de audio para los hogares contaban con un sistema de doble casetera el cassette para reproducir y el otro digamos la otra casetera para poder reproducir pero también para grabar o duplicar el otro el otro cassette entonces esto permitió que la piratería pues fuera o se llevara a cabo de una manera muy muy masiva incluso descaradamente existían compañías o estudios discográficos bueno estudios discográficos que se dedicaban no a producir música sino que a reproducir ilegalmente los cassettes ahora los cassettes originales también se diseñaron o se se hicieron diversas ediciones para diferentes países estaban las versiones en inglés las versiones en español las versiones más completas las versiones de lujo las versiones en japonés y yo creo que el auge del cassette fue en los 1980 y su digamos que su declive comercial comenzó en 1990 cuando el CD o el compact disc comenzó a popularizarse y si bien era caro pues era se suponía que tenía una mayor fidelidad tenía una presentación muy bonita y el cassette también cabe destacar o es importante mencionar que de tanto reproducirse también se iba perdiendo su calidad sin embargo un cassette en buen estado pues puede seguir funcionando mucho tiempo estos son cassettes que tienen 20 30 años de estar aquí conmigo y siguen funcionando ahora también los podías limpiar y vendían los otros casetitos que eran para limpiar los cabezales podías darle mantenimiento si se quebraba la cajita pues podías hacer un tipo de cirugía y mover los dos rollitos de cintas a otra nueva caja y lo podías ir solventando así que bueno así fue la historia del cassette agradecemos que este formato de cinta nos acompañó durante tanto tiempo y nos facilitó el acceso a la música a muchas generaciones esperanzas que ahora llaman